Como les había mencionado en un video anterior, en Jacona vuelve a aparecer dentro de esta situación de violencia en Michoacán. Y es que según la información de la publicación llamada La Voz de Michoacán, valieron a un hombre en la colonia Los Sabinos de esa demarcación, donde apenas el pasado martes otro joven también fue baleado por desconocidos. En esta ocasión los hechos ocurrieron en la calle Cuandureo, casi esquina con Jacona, donde se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y Policía de Michoacán para brindar supuestamente seguridad perimetral. Los paramédicos de protección civil se encargaron de auxiliar a este hombre de 32 años, vecino de la colonia San Pablo, de la cual resultó con al menos 7 impactos, por lo que de emergencia fue llevado a un osoacomio de la ciudad de Zamora, del vecino Zamora, que se encuentra en esta parte, no está tan lejano, para su adecuada atención médica. Cabe recordar que, bueno, un muchacho fue lesionado a tiros, también en la calle Jacona, entre las vialidades de Cuandureo y Copándaro, en esa misma colonia. Fíjense nomás, ahí está sucediendo algo que debería de alarmar un poco a la población en general. Las autoridades de la Fiscalía del Estado tomaron conocimiento del hecho, integraron la carpeta de investigación correspondiente con la finalidad de esclarecer los hechos. Esto, ahí en Jacona. Nos vamos a Morelia. Dos hombres en esa ciudad de Morelia, que vuelve a parecer como epicentro de esta violencia, fueron ejecutados y dejaron sus cuerpos en dos camionetas. Según la información de la Fiscalía, adscritos a la USPEC, arribaron, pues, al lugar de los hechos y emprendieron las averiguaciones correspondientes. Los dos hombres ejecutados a balazos fueron encontrados en un paraje ubicado en las inmediaciones de la Comunidad de Cuto, de la Esperanza, cerca de la carretera Morelia-Tiristarán. Información obtenida por esta publicación reveló que unos habitantes de la zona realizaron este hallazgo durante la mañana de ayer jueves e inmediatamente lo reportaron al 9-11. En el sitio se presentaron los oficiales de la policía de Morelia y unos paramédicos, quienes confirmaron la situación y delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios. Trascendió que una de las víctimas estaba a bordo de un vehículo pick-up color blanco. El otro oxiso fue localizado en una camioneta color guinda. Los agentes de la Fiscalía del Estado, adscritos a la unidad, que se llama USPEC, arribaron al lugar de los hechos y emprendieron las llamadas averiguaciones correspondientes. Hasta el momento la identidad de los fallecidos es desconocida, además de que los policías no quisieron proporcionar las características físicas de los usodichos. Al final los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la práctica de necropsia de rigor. Pues esto es verdaderamente lamentable lo que sigue pasando en Michoacán, y es que esta situación no quiere ceder y la gente no se quiere organizar en serio, compas. Pero bueno, en fin, esto va a seguirse repitiendo si la gente y las autoridades no hacen algo para detener esta situación. Ahí les dejo. Saludos, compas.